Hola, en esta ocasión les narraré una historia, la historia del cazador de monstruos, Juan Gelsin. Juan Gelsin, el cazador de monstruos, se dirigía hacia la mansión del espanto para acabar con todos los monstruos que asolaban la región en su carruaje. ¿Sí? ¿Señor? ¿Sí? ¿Ya llegamos? No, yo llego hasta acá nomás. ¿Pero por qué? Es que es muy peligroso. Pero si yo soy Juan Gelsin, el legendario cazador de monstruos. No, 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 yo no me arriesgo. Mire, tiene que cruzar el cementerio, llega a cumbre forracosa, dólar a la derecha y se va a encontrar inmediatamente con la mansión del espanto. Puede ir a pie o esperar un Transilvania. Yo me voy. Le recomiendo que se haya pie mejor. ¡Arran! Déjame un caballo por lo menos. ¡Ok! Juan Gelsin había decidido atacar esa noche porque se había enterado que los monstruos la noche anterior habían celebrado una fiesta. Habían celebrado Halloween. Sabía que iban a estar en mal estado porque el fantasma estaba con la pálida. King Kong estaba con la mona. Sasquatchipi grande dormía en la pata suelta. Frankenstein estaba hecho pedazos. Si el único que estaba con las pilas puestas era Chucky, el muñeco diabólico. Aunque igual estaba peinando la muñeca porque había mandado machetear a Jason. Cállate al hueón que manda machetear para comprar un casillero al diablo. Pero volviendo con la historia. Cementerio. ¿Qué chus? Reggae, reggae. De pronto adivisa un anciano que caminaba con una lámpara en la mano. Dice al rondín. Señor, ¿le puedo hacer una consulta? Hágala nomás, joven. Hágala nomás. Hágala. ¿Usted sabe dónde queda la mansión del espanto? Sí, joven Ciga ese sendero Y llegará a su destino Muy amable, señor ¿Le puedo hacer otra consulta? Hágala nomás, joven Hágala nomás ¿A usted no le da miedo vivir en un cementerio? Y a paso de la mansión del espanto Antes me daba miedo Cuando estaba vivo No, pero no se equivoquen, señor Juan Helsing no conocía el significado de la palabra miedo ¿Con qué? Esa es la mansión Les batearé el tracer Veamos con qué les caigo Llega a la mansión De pronto escuche un sonido extraño Esa es el maldito hombrelo ¿Dónde hay el manual para matar monstruos? Aquí está Manual para matar monstruos Marca acné Vampiros no Chupacabras no Suegras tampoco Aquí está Licántropos ¿Cómo no los sorpeché? Balas de plata Ahora sí Le patearé el trasero ¡Mueven! ¡Gendros del demonio! Y el otro Pero por qué no mueres Si son balas de plata Porque yo no soy un maldito hombrelobo No soy un licántropo Soy un vampiro Pero cómo Si yo escuché lo aullido Sí, pero es que está bien El que no es bilingüe No sobrevive Y se lo piteó No todas las historias Tienen un final feliz, amigos Conchazo